Sí, Lupe, me parece que el otro día te quedó algo que decirme. Sí, algo que quiero decir, pero antes que todo quiero que miren el Titicaca. Estamos en la Isla del Sol. Titicaca. Y tengo algo para decirles. Así estoy agitada por la altura. Ahora sí, ahora sí. ¡Encuéntrenme! ¡Acá estoy! ¡Vengan a buscarme! ¡Gracias!